¿Qué es la democracia y la democracia? En un estado que persigue penalmente el debate de las ideas, que no hay libertad en un estado que obliga a los pueblos que forman partes de él a estar en este estado. Entenem que no hay democracia en un estado que no te permite exercir los derechos fundamentales como es el derecho a voto, pero eso es muy, muy importante para nosotros comptar con el suporte para cuando el día 1 de octubre anemos a votar libremente y democráticamente para decidir el nuestro futuro. Muchas gracias, Esquerri Casco.